Desde hace una semana circula en redes sociales este video noventero en el que supuestamente aparece la congresista por avanza país Norma Yarrow en lo que parece ser un agasajo al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Sin embargo, lo que señalan actualmente en redes sociales sobre este video es falso. El mencionado clip viral forma parte del Vladivideo 160A, cumpleaños de Vladimiro Montesinos, y la mujer que aparece de negro deleitando a los presentes no es la referida parlamentaria, sino la cantante Silvia Cornejo Risco. Es más, escuchemos cómo se presenta. Silvia Cornejo en la voz Esta desinformación viral dio su salto a Twitter, plataforma en la que hasta el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, la compartió bajo la cita de magnífico destape. Al respecto, la propia legisladora se tomó el tiempo para desmentir lo que aseguraban los desinformantes. Noto